que lo que mi gente mi nombre es jeremy y bienvenidos a un nuevo video de jeremy blogs de verdad que si el dia de hoy mi gente los traje a ustedes de verdad que si, porque vamos a llamar a famosos ustedes tienen famosos? vamos a presentar a los invitados comenzamos por la esquina de alla Brando Ventura ay felicidades al lado tenemos a Camila Mejía que bello aquí tenemos a Emanuel Mace la que si cero pat de dientes cero pat de dientes tenemos al lado a la Yuki gracias como te sientes el dia de hoy por pertenecer aqui super bien suscribas a mi canal gracias ay no no es verdad tu anuncio si que se suscriban al canal José Aria por favor y por ultimo tenemos a Bryan Ventura desde Ventura el dia de hoy si ustedes ven que estoy mirando mucho para alla que tenemos dos camaras mucha produccion nada de esto de Carlos Durán ni el C ni el C el C no digas mas vamos a comenzar desde allá llamando famosos pero el punto es pero tu ni sabes lo que te lo va a decir que lo estas llamando ella pero la voy a buscar tu tienes que decir al famoso que te va a llamar cuantos seguidores tienes en Instagram y tienes que hacerle una broma osea lo que tu quieras tu lo vas a decir bueno puedo decir el nombre de la persona claro el es un poco retrasado porque Ventura Twin esa ciudad es muy muy atrasada eso si es un campo Ventura Twin oye voy a llamar Jessica Judy Jessica Judy ella tiene yo no se cuanto vamos a ver ella tiene 600 mil 57 ella no es muy del numero dale es que pero dale un preview que tu le vas a decir que tu vas a hacer con ella me atrasa en todo el mundo porque ella sabe que estamos aquí pero tiene que ser serios serios me quitan toda la tarjeta no me quitan esa tarjeta me quitan la cartera que va a ser 500 dólares es una migaja para ella es una migaja para ella claro vamos vamos silencio 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 De verdad, una emergencia, te voy a decir algo Una emergencia bien grande, por favor, de verdad Espérate, ¿qué? Una emergencia bien grande me atracaron a mí En las redes Sí Ven acá, una pregunta ¿Y si te atracas, por qué tú me llamas a mí primero? Porque tú eres la persona que de una vez Pensé en algo, just trust me Te voy a decir algo para que tú me puedas hacer un favor, de verdad Brandon, a mí no me coge relajo Yo espero que esto no sea un video No, no, de verdad Júramelo, delante de los ojos de Dios Eso no se puede Jugar delante de los ojos de Dios ¡Bien! ¡Bien, chicas! ¡Bien, para todo, para todo! ¡Ay, Dios! Yo sabía que lo que... Dialé, por eso es que yo no tengo caso a ti ¡A Brian, a la próxima Brian! Lo lindo es que yo he honesto ¿Y por qué tú me llamas a mí? ¡Dale, bye, 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 bye! Dice Jessica, dice que... ¿Y por qué tú me llamas a mí? Y es verdad Muy inteligente Muy inteligente ¡Claro! ¡Ay, hombre! ¿Por qué tú llamas a Jessica? Si a mí me... En verdad, yo, yo, yo sí ya llamaría el que más tenga dinero Yo no creo que tú llamaría el que más tenga dinero Yo llamaría mi mamá Diga, va usted, señorita, Camila No, aquí no se me intercalado ¡Va tú! Ok ¿A quién tú llamas a mí? No, yo voy a llamar a Jeremy A mí Eso no es broma Eso es broma Tienes que llamarme la gente dura Es que yo llamo a Karen A Karen, dile A Karen Y háblale más Tú le vas a decir, tú le vas a decir Tú le vas a decir Karen, ¿y cómo tú diciendo que tú eres la reina de la alfombra roja? Bien y te caes allá Eso, eso Yo, yo me siento mal y no creo así ni tu amiga Así, dile, dile Pero Nani, ¿cómo tú te me caes así en la alfombra? A mí me ha ido a dar un infarto Si no me caigo en la alfombra No logro ser la más famosa de la noche Y la más internacional Relajada ¡Qué bella! Recuerda Que no fue una galleta que me dieron No, no fue una mujer que fue y me gustó la peluca Fue que me deslice de los zapatos Y nadie se cae como tú en la alfombra Entiende Sin embargo Las personas que no me conocían me conocen Y el que no sabía del galardón De la prevención del programa ya lo sabe Ay, Karen, pero todo el mundo preguntándome Dice, ¿y cómo tú dejaste que tu mamá Tu hermana se caiga así? Dice, oye, que te retire mi amistad, oye Oh, pero la gente está como Ay, tú eres la peor de mentira Ay, yo te paro con él Ay, Karen ¿Dónde tú estás? No pedías que grabar Karen Karen Mira No fui yo Mira, Nana Claro, Camila, entonces dime Mira, tú puedes decirle a la persona, porfa, que mastiquen y traguen, porfa No, pero es que ya la gente lo ha hecho eso conmigo, mi amor Masticar Ay, 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 ay Vina Te amo Ay, mira, tú no querías conocer a mi novio, ven Cógeme la cámara, mira a mi novio Mira a mi novio aquí, mamá Mira a mi novio Mira, yo me puse malo, yo estaba yo nervioso, como era yo que estaba llamando, mi gente Y ustedes ven que Karen ya fuerte deja de seguir, ya saben Hombre, a mí lo que me gusta es que ella respondió una forma Mira, te lo juro, la mejor Mira, aprendan a pedir los micrófonos, porque yo no puedo estar así, mi amor Ay, perdón No, no, miren, de verdad, me van a dañar el audio Vamos, vamos Voy a llamar a uno de mis mejores amigos A Ralph Él tiene como 500 mil en TikTok y 135 mil en Instagram Y ustedes saben, y aquí vamos a salir todito bloqueados Porque esto es que nos atracan, que nos chocan Ah, Karen tiene 3.3 millones en Instagram Gracias Entonces tú ni hiciste eso al principio Y es dueña del hito de la Romana Deja ver, deja ver, ¿qué le digo? No, yo le voy a decir ya lo mismo, me atracaron No, no, tú le puedes decir Eh, loco, tú sabes que yo te quiero pila Tú me puedes comprar un vuelo Son 1.200 dólares Ya, bravo Así, abro que el 13 Aló ¿Qué es lo que es, hermanito? ¿Qué tú haces? You know que yo estoy aquí en Santo Domingo Y te quería pedir un favor, loco Dime, ¿qué pasó? Que si tú me puedes comprar el pasaje mío To go back pa' Miami Me sale 1.200 dólares, loco ¿Me lo vas a pasar, loco? Ya Pero es un hombre rico, entonces Cógeme la llamada Cógeme la llamada No, pero yo te dije a ti que le pida 1.200 Era 1.200 Que había que pedir ¡Eeeeh! ¡Me lo va a mandar, mejor! No, no, de verdad Mándamelo a mí, amor Que tú ya necesitas No, es a mí que me lo va a mandar Que yo soy el dueño del canal Es un hombre de cuartos Es un hombre de cuartos Oye, 5.000 gato de ahí Espérate, me ven Espérate, me ven Mira, realmente No es una broma Pues yo sí lo necesito Por favor, mándamelo en mi cachá Por favor Por eso, por eso ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Eh... Que te están ofreciendo Ah, ok, ok, ok Shhh. Alo. Hello. ¿Qué es lo que? Hello. ¿Me escuchan? Mira, tú puedes hablar conmigo ahora de un pronto. Dímelo. ¿Pero tú estás solo ahí? Estoy acabando de editar una entrevista con los muchachos, pero sí, no me oí. Cuéntame. Mira, lo que pasa es que me llegó una propuesta de que me están ofreciendo más dinero de una plataforma, me reservo el nombre, de la que hablamos siempre allá en la emisora. Entonces, fue una gran cantidad, son ochenta mil y pico de pesos. Entonces, no es que yo estoy pensando en irme, pero me están atacando mucho y me están diciendo que tengo que hablar mal de ti si me quiero ir para allá. Y me van a dar una exclusividad de ciento cincuenta mil pesos. Jajaja. ¿Pero eso cuánto lo gana ni el dueño de la plataforma, José? Que no, que de verdad tú sabes de quién es. ¿Quién es? Carlos. Carlos es mi hermano, Carlos no hace eso, ¿no? No, ¿qué es Carlos? Que no es Carlos, Luis. ¿Quién? Carlos. Ah, por eso es que te está atacando mucho. Entonces, él me dijo como que tengo que hablar mal de ti y... No, es que de mí tú no tienes nada malo que decir de mí porque... No, pero básicamente eso es lo que él quiere. A menos de que tú te deje el programa y tú hable mal de mí. ¿Y tú qué crees que yo haría eso? No, yo te creo que tú no lo harías, pero imagínate si es una buena propuesta. Como tú me estás diciendo, yo no sé qué pensar. Pero es que hay mucho dinero, Luis. Y yo estoy siendo real, te lo estoy comunicando ahora. Claro, eso estoy no leal, ¿no? Tú estás comunicándome, quizás como tenemos una relación de trabajo y cosas, porque yo no me enteré por ahí, o sea que todo se sabe. Si tú me pagas más, yo me quedo. Ah, ahorita es tú una broma. No, qué broma, loco, no, de verdad. Si tú me pagas más, yo me quedo. El diablo, 150 mil, pero eso no cobran los dueños de plataforma. Tú lo pagas y yo le meto mal bloque. Se fue. Oye, que le metas mal bloque. Es una broma, tú te estás curando. Es que no, Luis, ni por qué. Dime tú, mira cómo él me está tirando todos los días también. Y me están queriendo tumbar también mis canales de YouTube, que se me están hackeando. Ay, mi madre, qué mal. Luis, ¿y tú podrías coger la cosa en serio? Dios mío, Dios mío. Ay, broma, broma, pero ponte en serio. Un talento que tú vas a perder. Eso, magnífica. Él sabe que yo no le voy a hacer eso. Oye, que no, él me dijo que es serio. No, mira. No, mentira. Él sabe que yo no te voy a hacer eso. No, desde que tú me dijiste 150 mil, olvídate. Nadie paga más. Luis, mí, póngase en serio, oye. Hablamos. Bye, bye, bye. 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 Ah, llama tú, llama tú, llama tú. Te llamo de la cosa. Hello. ¿Qué lo que, bebé? ¿Qué lo que, mi amor? Mira, voy a ser directo, de verdad, voy a ser franco, porque no me gusta esa gente está mareando. Yo veo que tú haces pila de batalla y vaina y estoy pasando por un proceso. Eh, 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 párate. No, espérate. Y no era vaina. ¿Qué fue? ¿De qué tú me estás hablando? Pero déjame contarte, o sea, es serio, ¿verdad? Tú puedes estar un chín seria. ¿Qué pasó? No hay gente al lado tuyo, nadie me está escuchando. No. Si yo no pago hoy, esta noche, ahora mismo, son las 8 y 19, si yo a las 8 y media no pago un dinero, me van a sacar de mi casa. Y yo sé, en verdad, tú y yo no tenemos tanta confianza, pero yo sé que tú me lo prestarías porque tú tienes un corazón bueno. Tú me puedes prestar 500 mil pesos. ¿Cuál? Mira. Pero, ¿y por qué tú te ríes? Oh, mani, porque yo no puedo creer. Es mínimo una hipoteca de casa que tú tienes medio millón de pesos, te van a sacar si no pagar la hipoteca mínimo, porque medio millón de pesos para que te sacas tú una casa. Pero es más. Eso no es un alquiler. Está bien, dame. ¿Cómo que es más, Jeremy? O sea, yo tengo que pagar más, pero más personas me van a ayudar, en verdad. Pero yo sé que tú puedes. Pero está bien, no me de 500, dame 200. No, porque yo te lo puedo apretar los 500 mil, venga a buscarlo. ¿Qué? ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Yo estoy por aquí, por ahora. ¿Pues déjame ir? Pues tú me tienes que explicar, tú me tienes que explicar bien. No, en verdad, o sea, en verdad, en verdad. Es una broma, pero voy a ir a buscarlo. No, mi amor. No, yo espero que cuando yo necesite, a mí se me debe esos cuartos. Voy ahora, voy a llegar allá. ¿En cara que dice Camila? No, mi amor, yo espero que cuando yo te llame, porque yo no quiero 500, yo me conformo con con la boleta de Karol G, mamá. Ey, yo también, yo también. ¡Ema! Vamos a ver si es verdad, cóprame la boleta de Karol G. No, Camila. Pero díle Camila que ella me debe, de que ella habla. Ay, se fue la luz, te amo, te amo, te amo. Se fue la luz, te amo, te amo, te amo. Diablo. ¡Ay! 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 Camila, y creo que tú le debas la rose. No me lo puedo hacer. ¡Ay! 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 Bueno, mi gente, la rose, pero la rose, la dinerada. ¿Tú viste? Digo de una vez 500 mil ahí mismo hoy. Es que yo no voy a tener nunca un problema, porque hay amada que voy, hay amada. Ahora vamos con la tuya, vamos. ¿A quién tú llamas? Bueno, yo quiero llamar rápido, no sé qué decirle a él, bro. ¿Qué fue? Aquí todo el mundo me estaba preguntando que es lo que yo te debo, y yo respondí que tú sabes lo que yo te debo. ¿El que yo te lo que tú me debe? Tú lo sabes. Hablamos ahorita. ¡Ay, yo! Ahora, 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 yo quiero saber que tú, tú le debí a ella. Es verdad, tienes que decirlo, Camila. Todos son mal pensados. No, yo sé que algo... Ella me debe una cena, un abrazo. Espérate, espérate, quiero llamar a Ra, pero no sé qué decirle, no sé qué decirle a él. A Ra, mira lo que tú le vas a decir. Loco, 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 de verdad, necesito que tú le hagas caso a una prima mía que está asfixiada de ti. Si tú no le dices nada, si tú no le dices ahora mismo, ella le va a contar a mi novia todo lo que yo he hecho aquí. Ajá, yo no tengo novia. Pues dile que tu novio se va a dar con... No, 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 yo sé qué decirle. Le voy a decir que a la última que estoy hablando le voy a decir toda la vaina. ¿Vos me dame algo? Ya, ya, dale. Vamos bien. Que lo que es, manito, ¿cómo tú estás? Tranquilación, aquí, llegando a mi casa. Oye, que lo que es, manito, no te voy a quitar tanto de tu tiempo. Estamos serios, oíste. Yo tengo una prima mía, loco, que está asfixiada de ti, asfixiadísima de ti. Yo quiero que tú le hagas caso. Porque yo estoy hablando con una tipa ahora mismo, loco. Tú sabes, quiero tener algo serio con esa tipa. Y esa tipa, loco, esa tipa, lo que le va a decir, o sea, mi prima le va a decir a esa tipa que yo estoy mangando con muchas mujeres, loco. Yo no quiero eso porque yo quiero algo serio, ¿me entiendes? Entonces, yo quiero que tú le metas a mano a mi prima, loco, porque ella está asfixiada de ti. Y yo quiero que tú le escribas a ella. ¿Y qué prima es esta? Manito, estamos serios, loco, y esa vaina. Es que tú nunca me hablas de una prima tuya. Pero, loco, si yo te he hablado a ti. Pero yo te lo hago, no hay problema. Ella, ella está loco, pero no hay problema, loco. Pero es chichillo, estáis, ella es tu tipo. No, claro, yo no le hago eso. Es por internet, tú sabes, ¿verdad? Sí, no, no, tú la tienes que abrir, tú tienes que salir con ella. Y págale el pasaje y de todo, loco. Yo te lo puedo dar el pasaje, loco. El pasaje a ella para que se la enamore. Tiene dos dientes separados y de todo, loco. Pero no importa, de verdad. Yo te lo hago, bro, si tú quieres. Para mí no me importa, yo le doy. Ya le, tú eres mi hermano, loco. Mira, tíjole, loco. Yo te amo, loco, de verdad. Yo no te dije que le diga que tenía dientes separados. Era que le faltaban dos dientes. Ah, no, pero lo mismo todo. Si le habían faltado dos dientes, le mete mano. Puede tener la carita bonita, ¿verdad? No, le dice, mami, no te me rías. Loco, te quiero, pira, loco. Yo sé que tú haces más de ahí por nosotros, oíste. Dale, te quiero, dale, dale, dale. Mi gente, todo va bien, de verdad que sí. ¿Le ha gustado hasta ahora? ¡Clayo! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Yo me llamo a Fogón. ¿Qué vas a llamar? A Fogón. ¿Y le voy a decir? Ok, le voy a decir que me quieren botar, que me quieren sacar, porque en estas tres semanas yo no he funcionado en el programa. La verdad. Gracias. Cállate. Vamos a decirme loco, si me quieres. ¿Qué es lo que es, mi amor? ¿Tú puedes hablar ahora? Sí, ¿qué es lo que es, mi amor? Tú sabes que yo firmé el contrato con Luiné hace un mes, ¿no, verdad? Ajá. Entonces tú sabes que yo estoy ahora mismo en el show, tú sabes, para meter al bloque, para ver si yo funciono, para ver si yo he trabajado bien. Pues entonces yo en verdad estoy un poquito, vamos a decir triste, porque yo tuve una reunión con él, después de la mañana que tú te fuiste de una vez, él me dijo que pasara por allá. Y ya tú sabes, él me saltó ahora con que yo no he funcionado, que ya no puedo ir más a partir del lunes, hasta que, hasta como que él resuelva lo que va a hacer con mi contrato. Y ya tú sabes, entonces él dice que yo fui muy desleal, porque yo nunca lo puse primero, cuando el del edificio me mencionaba y lo mencionaba a él. Eso es mentira, eso tiene que ser una broma, que te estaban haciendo. No, no, de verdad, mano, él me lo dijo a serio y fue en la oficina. Y estaba Yarixa, estaba Luiné, estaba Karina. Que eso tiene que ser una broma, te lo juro, tiene que ser una broma. Mano, es que yo no le funciono a él, yo no le funciono, mano. Que eso tiene que ser una broma, José, Luiné no se maneja así, Luiné no le habla a nadie así, te juro. Mi amor, que oye lo que, oye, y Dios es tan bueno, que Jessica también llamó, que le damos una silla ya, en Jessica en punto. Y yo voy a ver si la puedo coger. Pero al final, ¿en qué quedaron? En que yo no puedo ir el lunes, pero tú me darías tu silla en Jessica. No, que yo no te crees que Luiné no se maneja así, él no es así. Mara, lo que pasa es que yo tengo universidad y de todo, yo no tengo cuarto fogón. No, José, no, por favor, tú tienes que hablar con él, ese no es el manejo del lunes. No, el me hace, tiene que ser una broma. Mano. Él no le hablaría a nadie así. Mano, yo estoy llorando porque yo siento como que yo no cumplí lo que yo fui hacia allá, entonces él me lo dice así como... Ay, no, mi amor, por favor. Tú sabes que no. Mano, yo te quiero, y yo te quiero ir a ti porque tú sabes todo lo que yo te he contado, por lo que yo he pasado. Mira como yo te considero. Sí, pero que no, que Luiné no es así, mira, te lo juro, mira, te lo juro, tiene que ser una broma. O sea, no, no, te voy a poner eso ahora. Mano, hay que, entonces, no, y yo le escribí a Jessica para decirme de dar trabajo y ella me dijo como que no puedo porque yo entré a fogón, entonces es la única razón. Pero que Jessica del diablo, es que olvídate de eso. No, 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 man, o sea, porque él dijo que se quedara allá, es confidencial. Mano, es una broma. Te amo, te amo, puedo contar contigo para lo que sea. Te amo mucho. Es para el canal de Jeremy, Jeremy que esto era la culpa. Te amo, mi vida, gracias por quitarme la silla en Jessica. Te amo, te amo, mana. Te amo. Mi gente, fogón, fogón es la que... Con la que mejor yo me llevo de ahí. Es el fogón mejor. Es verdad, es verdad. Una pregunta, ¿Ese era... ¿Vrealó fogón? No, ese fogón. La de la red ya tiene como un millón de seguidores. La que tira todos los chismes, todo eso es ella, la página de farándulas. ¿Cómo que...? Pues yo no me imagino hablar un poco con el fogón. No, pero yo qué sé. ¿Quién va? ¿Quién va? Déjame ver a quién más yo puedo llamar. Voy a llamar a Benítez después. Yo, 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 yo la quiero llamar. ¿Qué le puedo decir a Benítez? Tú eres durísima, pero inventaste algo duro. Mira, espérate. Cuente. Cuente. ¿Tú estás con Jeremy ahí? Con Jeremy, no. Ay, loca, por favor, contáctate conmigo. Camila, a mí yo, eso sí que es de broma. Eso conmigo no va. No, de verdad, por eso es. Mira, llamé a fulano y no me creyó. Por eso mismo, usted de verdad, de verdad, te lo juro. ¿Qué le pasó a él? ¿Le dio 10 de nuevo? Que él me dio que andaba contigo. Me acabó, ay, Dios. ¿Conmigo? ¿Y cuándo el celular salió conmigo? Ay, Dios mío. Yo estoy aquí sola, que me atrasó. ¿Y con qué tú estás hablando? ¿Con el teléfono de la NASA? No, me quitaron mi tarjeta. Si fuera el celular no fuera nada, a mí no me importa. Mi prenda, mi cámara, que está todo. Ah, no, por la tarjeta no te preocupes, no te preocupes, que ella no sabe lo dijito. Comunícate con Jeremy. No lo cuya checha, pero gracias también, gracias. No, yo lo voy a llamar, pero ¿por dónde? Gracias. No, deja que ella te llame, no, deja que ella te llame. Si ella es buena, te va a llamar para atrás. Brasil 21. Ay, sí, Brasil. Cuando te llame Benito, está atenta. Le voy a decir que... Cuidado que te llame a ti. Te llame y llame, yo le voy a decir, ¿qué fue? Le voy a decir que me pasé 10.000. ¿Dónde? Es que es lo que los puertos están hechos. No, no hay que cantarlo. No, verdad. Yo los puertos están hechos. ¿Pero qué le digo esto? Que te consiguen una de las mujeres con las que él se pone. Tú lo vas a decir así, pero tienen que hacerlo tipo broma, porque no es como que ustedes están hablando con sus amigos, es una broma, es para que ellos caigan y les duela. Tú lo vas a decir, Brasil, ¿cómo va a ser que tú andas como con 10.000 mujeres y yo ando pelado aquí? Claro, claro. Prétame una de esas mujeres, no digas... No hay muchas mujeres aquí. Dime, dime. La Benito me está llamando. Eso sí. ¿Qué fue? Dime, juye. Dime que te comuniqué con Camila, dije que la le llevan todo. ¿A quién que atracan? A Camila. ¿Pero Camila acaba de salir de aquí? Ella me dijo, comunícate con Jerez, mi llorando. Y yo le dije, ¿por dónde? Por la... Y yo no lo cojo aquí, de verdad, me llevaron todo. Deja el relajo, Benito, que tú todo relajas, no relajes así. ¿Qué fue lo que te dijo ella? Por lo único que yo relajo es con la mía, pero después fue más nada. Ella me dijo que la traje, la tarjeta, la cadena, la y todo. Es una broma de ella, ¿verdad? ¿O tuya? ¿De quién es? ¿Qué broma? Yo tengo canal de YouTube. Patito, en vivo está haciendo seguro. En las... Ay, Dios, perdóname que ya cambié. Llámala, no, ¿y cómo la va a llamar? Es que yo te llamo con una tipa, ¿cómo la llamo yo ahora a ella? ¿Ah, o sea, es que una tipa es lo importante que es Camila? Sí. Ok, está bien, Jerez, mi perro del diablo. Mira, Benito, deja el relajo, ¿qué fue lo que te dijo Camila? ¡Ay, me cerró, me cerró! Te va a llamar ahora, pa... Te va a llamar. ¡Ay, este, Jerez! ¡Ay, este, Jerez! ¡Ay, este, Jerez! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, este, Jerez! Bueno, si me está llamando. Dale. A lo que veniste, porque ella te va a llamar seguro. Dale, dale, coge ahí, coge. Dale el micrófono. Lo de las mujeres, voy a decir como una duda, ¿loco, por ejemplo? Dime esto, mi rey. Mío, ¿qué es lo que es, mío? ¿Qué tenemos? Mío, oye, ¿qué es lo que es? Tú sabes que yo soy real contigo y te digo la cosa directa y tú sabes muy bien qué es lo que es. Yo ando seco, bro. Entonces, yo, yo, me dejaron a mí. Hace como un día me dejaron a mí. Y en verdad yo quiero que... Bro, con todas esas mujeres que tú sales, lo que yo quiero una, bro. ¿Por qué dime eso? Tú nunca comparte, manito, pero yo quiero estar en un par de cuartos también, bro. De verdad, real, real. Tú siempre tienes pila de mujeres y yo ando seco, loco, real. Yo voy a salir hoy para darle baila, para darle movimiento. Está bien, está bien, entonces, pero vamos a darle. Vamos a darle. Mira, la primera para de ti es. Yo quiero dos mujeres y 10 mil dólares. Para yo explotarlo, sí. Con una p***a y salas de raca, man. ¡Brasil! ¡Es una brava, una brava! ¡Cógalo, cábalo! ¡Cógalo, cábalo! ¡Cógalo, cábalo! ¡Es una brava, una brava! ¡Mira, güey, mentira! Yo no quiero mujeres tú y yo soy un chamaquito sano, ¿oíste? Yo soy un tigre sano y yo estoy casado también. ¡Qué casadito! ¡Dale, amigo, dale, hablamos ahora, ¿oíste? ¿Y a dónde estás metido? En el canal de Jeremy, salúdalo, salúdalo. ¡Saluda a Jeremy ahí! ¡Saluda a Jeremy! ¡Que lo que, que lo que! Señores, les digo algo. El hablador tiene que saber bien lo que va a decir. Yo que me escribió Benítez. ¿Qué te escribió Benítez? Él no me cogió el celular. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Esa es la amiga Benítez! ¡Míralo! ¡Míralo! No, no, porque recuérdate que yo llamé. Y yo dije que yo no me contestaba contigo. O sea, yo se lo voy a decir. Eso. Para que ella me diga. ¿Y cuándo yo le he dicho eso a ella? ¿Qué sé yo? Entonces, a ver lo que ella dice. No, lo de la tipa no. ¿Y qué le digo? Loca. Camila me tiene una llamadera. ¿Tú sabes lo que yo estoy? Ella, yo no sé si la atracaron de verdad o de mentira. Pero yo necesito. Benítez, ¿y qué fue lo que tú le dijiste a Camila? Que me ha metido diez llamadas. Yo no le hice nada. Yo le dije no coge el celular. Eso no fue lo que tú le dijiste. Oye, de verdad, de verdad. Júramelo. Oye, eso fue lo que yo le dije. No coge el celular. Porque yo no soy chimoza como Camila, ¿no? Chimoso. ¿Cuándo yo he sido chimoso? Ahora. Loca. Dejé el relajo, en verdad. Yo siento que es una broma para tú. Ponme a Camila si ella está ahí. Ponme la, ponme la, ponme la. Dejé el relajo conmigo que no me gustan esos dramas. Esos relajos. Te pusieron el culo mío con el culo mío. No tienes pongo para tirarse. ¿Dónde está Camila? En su casa. Ella dijo que la atracaron. Puede que sé yo dónde está ella. ¿Y por qué tú no te preocupas por Camila si la atracan? Tú sabes lo que yo estoy. Yo no puedo llamarla. Yo no sé si es verdad un gancho. Mi amor, aunque yo sea primo. De mucha gente. Yo no tengo que ver con eso. Mi amor, eso es el presidente que hay que llamar para que se va a eso. ¿Cómo hace, Benita? Dejé el relajo. Ponme la, ponme la, ponme la. Ya, yo sé que es una broma porque ella me dijo que iba grabado hoy. Ponme la, ven, por favor. Dios mío, qué paciencia. Está bien, no me ponga nada, Benita, que tú siempre estás con unos chitos y una vaina. Vete a reírte para tu casa, vete. Claro. ¡Ay, bueno! Dios mío. Ok, le voy a responder a lo que ella me dijo. Él no coge el celular. Ay, le está llamando. Me está llamando. Ay, silencio. Ay, Jessy, que me está escribiendo. Silencio. El que se ría lo más, tío. Por favor. Dime. Yo juro que yo te dije a Jeremy. ¿Qué? Que tú no me has hecho nada. Él no me coge el celular. Él dijo que tú le dijiste que yo le dije que esto es el otro y que... Porque yo le puse mensaje que por qué él no coge el celular. Y por qué se... Ay, Dios mío, dame paciencia. Eso no se hace. Uno cuanto más necesita al otro. Y es que uno se da cuenta. Te mando 50 pesos por el popular. Tú miras más esos textos, mi amor. Y no sé manejar para salir en el carro. Ayúdate. Mira como yo estoy. Tira en la calle. Mira. Mira. Ay, venísse. Mira. Te digo algo. Es verdad que tú unas habladoras. O sea, para tu ayer. Es mi empresa para mí. Oíste. Mi respeto para la Benítez. Mi respeto. Ay, que los dos son amigos míos, mi amor. Yo no me metí. Ajá. La mejor. 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 Mi respeto para ti, mi amor. De verdad. Mi respeto para ti. Muchas muy maduras y muy duras. No te vayas. Dímelo. Loco, una pregunta. ¿Cómo no se puede comunicar con su jefe? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Cómo así? Loco, yo estoy llamando a Carlos desde las 5 de la tarde. Él no me coge el teléfono ni me responde. Yo necesito hablar con él urgente. Estoy desesperado, loco. ¿Qué tú necesitas? Habla con él. Pero, ¿puedo hablar contigo y tú se lo dices? Sí, sí, dime a mí. Mira, tú sabes, yo vivo lejísimo. Demasiado lejos vivo yo. Estoy cogiendo pila de estrés en el show, pila de vaina. Y me están ofreciendo saco de cobalto por ahí. En verdad. No, René. Yo lo voy a llamar a él mejor porque en verdad se oye fero. Y te voy a contar. Espérate, dime, mamá. Dime. Loco. Mira, yo estoy considerando y qué sé yo. Quiero aceptar lo que me ofrecen en el show. En verdad. Y el tipo me está ya. Eso sí. Espérate, tal vez. Deja de lo que tú sabes, yo te creo suficientemente inteligente como va a saber que eso, número uno, no era jodiendo, número dos. Si te lo ofrecen de verdad, te lo van a dejar de dar. Ey, dos meses. Ok, loco, pero son dos meses. O sea, si él me da un contrato, ¿tú sabes lo que son dos meses? No, porque no puedo creer que tú seas un millón. Yo no puedo creer que tú seas tan... ¿Te crees que un millón de pesos te va a resolver la vida? No me va a resolver la vida, pero eso me ayuda a tu encargo y yo vivo lejos. Para lo que tú te puedas buscar, para lo que... Y tu carro del diablo. ¿Tú quieres que te hable con un carro mañana? ¿Tú estás volviendo los coches? Te aseguro, te aseguro que si tú le saltas con esa muchachada, te va a ofrecer uno un carro, un helicóptero. Mira, eso es lo que yo quiero hablar con él y no... Mira, Foke me está llamando, espérate, espérate. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y te lo compras. Porque tú que estás viendo eso, compras un carro. Una CRB. Una CRB, un apartamento. Él no me quiere porque él no me está llamando. Y Carlos seguro no me la está cociendo porque él está viendo en la camarita ahí. Porque él ve esto. Ay, me puso MMG. Dime. ¿Cómo tú me haces tanta cosa? ¿Cuál es tu boquera? Cuarto que quiero, cuarto. ¿Por qué yo trae cuarto? No, por cuarto, pues tú no hablas y se resuelve, pero... Y si no me coge la llamada, ¿cómo hablo, loco? Es que yo... Eso es lo que te estoy diciendo. En verdad, yo me estoy quejando contigo. Exacto. Eso es lo que yo quiero. Si Carlos no me coge la llamada y estoy hablando, espérate. Si él no me coge la llamada y yo no puedo resolver lo que yo quiero, porque en verdad, y mañana ya yo creo que está montado. Y yo sé que Foke me va a montar de aquí a ahí. Porque yo no he visto que nadie llegue a ese edificio a pie y en motor, como yo llego aquí. Bueno, pues tú sabes que antes yo llegaba en motor y ahora ando con la jipeta. Y perdón. Pero ¿cuántos años tú tienes trabajando aquí? ¿Cuántos años tú tienes trabajando aquí, René? Un año, pero yo llegué a cobrar 10 mil pesos, papi. Es que no, loco. ¿Tú sabes lo que es? En mi vida yo he trabajado con una gente que me paga de 500 mil pesos mensuales. Es que los voy a coger, que no lo ando negociando. 500 mil pesos mensuales no es dinero para lo que tú puedes llegar a hacer, mi loco. Dinero no es lo que yo estoy ganando ahora, eh. Jimmy, pero estate quieto porque tú acabas de empezar en esta vaina. Tú no tienes ni siquiera dos años. Exacto, ya a los meses. Él te va a soltar el mal. Él va a agarrar, te va a dar ese millón de pesos, ¿verdad? Supuestamente porque tú entiendes que te va a dar dos millón. Él lo va a dar porque él tiene su cuarto. Está bien. Mira, yo te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad. Él se comunicó conmigo. Pero después de comunicar, mira, yo quiero hablar pila de vainas con Carlos porque él se comunicó ahora mismo con José y le ofreció lo mismo. No. Y aparte de eso, yo te voy a decir algo yo a ti. Tú sabes que nada más no es José que está en el ojo del huracán y yo también. No se lo diga a nadie, por favor, pero yo vi a Camila cerca de por ahí porque yo estaba en el bravo de la churcha. No, porque se lo lleva a todos. Ustedes saben lo que le... Pues entonces, Carlos, Carlos lo que tiene que agarrar es subir ese sueldo o hacernos algo, montando, o mandarme a buscar con un atajo de aquel lado. Pues cada vez que yo vengo con el motor, a mí los otros días se p*** una paloma arriba de mí. Ay, ya, René, yo no puedo. Pero duro que yo... René, mira, esta broma, René, era para Carlos, pero Carlos no responde. Tú, Carlos Durán, que me está viendo, tiene que responderme la llamada. Pero no, ¿cómo yo voy a coger ese dinero? Bueno, yo voy a hablar ahorita. Hablamos ahorita. Bueno, tú no eres loco, ¿no? Bueno, gracias por tomarme la llamada. ¿Qué opinas de mi broma? ¿Te gustó? ¿Caíste? Sí, como un niño chiquitico, en verdad. En verdad, tú eres un niño chiquitico porque los niños nacen sin cabello. René, vete a acostar, René. Los niños nacen en Carlos y tú... René, te queremos, vete a acostar. Gracias por tomar la llamada. Ojo, fue Morillo que dio el idea. Fue Morillo que dijo. Es verdad, fue Morillo, fue Morillo. Votenlo. Voten, Mojillo. Votenlo. Que le entregue el video, Mojillo. Bueno, te queremos, René, bye. Sigue siendo calvo. No, tú sabes por qué él se asusta más, por ese tipo de cosas. Porque en verdad, él es el que está como ahí al lado de Carlos. Y él es el que tiene que darle toda la información a Carlos. Claro. Y él es el que aguanta todo eso golpe. Yo siento que él está calvo por eso. Sí. Bueno, Boche. René ha aguantado mucho. Bueno, mi gente, van muchas bromas telefónicas realmente. Y me siento muy acalado. Vamos, sigan llamando, vamos. ¿A quién llamo? A Laura. Entonces, Laura, ¿cómo va a ser que yo que te brindo mi amistad, tú te pones a ir a hablar de mí en mi espalda? Y ahí tú te vas a dar cuenta si ella ha hablado o no de ti. Claro. Laura. ¿Qué pasó, Morillo? ¿Cómo es posible que me digan a mí, con todo el cariño que yo te tengo? Yo digo, sí, en bacanería. Ah, no. Laura, Laura te iba acabando. Yo me siento más loca. ¿Cómo es posible? Dije que tú me vives acabando otra vez en mí. ¿Quién? Tú. ¿Pero quién te dijo eso? Tú dijo. ¿Y dónde dijo que yo no me he dado caso? Pero imagínate. Yo dije... ¿Pero que yo ni siquiera... Yo ni siquiera... Yo ni siquiera hablo. Yo me sentí mal. Bueno, me siento mal. Y yo dije... ¿Cómo la hora se va a poner así? ¿De qué habla? ¿De qué vaina de mí? Porque la hora siempre ha sido directa. Y... No, loca. Yo no tengo necesidad de eso. Y yo le pregunté a todos... O sea, te hablas como Scania ahorita. Y Scania como que me puso una cara. Y yo dije, ya están hablando de mí. Yo no lo sé. No, loca. ¿Cómo diablo? Pero es que lo que te estoy diciendo. Yo ni siquiera hablo con Pai. Y la última vez que yo hablé con Pai, porcha, hace meses eso. No, y dije que... Estaban diciendo... Diciendo que porque tú te confoques. Que porque estamos con Carlos. Diciendo que es vaina que tú sabes de aquí, tú la llevas para allá. Oye, ahora. Y yo ni con Pau que hablo tampoco. No, pero qué locura. Y por el... Viaje la abrí con quien tú hablas. Entonces, ¿cómo me llega eso a mí? Y qué sé yo. Y pero es que yo ni con Pau que hablo. Ni con Pau que... Ni nada. No, pero si tú hablas mal de mí, está bien. No hay problema. Camila, si tú me estás haciendo una broma, nos vamos a fajar, loca. Oye, pero tú juegas, tú juegas con la persona que tú te ponías de ahorita. Y tú lo sabes. No, loca, me siento mal. Mira cómo estoy llorando, de verdad, loca. Sí, 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 sí. Qué bella la Laura. Me asusta de una vez. Tú estabas... Era para ver. Mira, mira, Camila, que yo estoy en el baño, que yo me iba a bañar y yo dije, me voy a parar del agua. Ay, sí. Más te va a dar, oíste. Óyeme, yo me iba a bañar y yo, espérate, déjame parar el agua. Yo estoy aquí y paré enfrente del espejo, mirándome. Y yo dije, pero ¿cómo así? Más te vale que te voy a hablar bonita. Te queremos, mi vida. Te odio. Bueno, mi gente, seguimos. Llamamos a Laura. Laura, tal vez el hermano de la insuperable. Para el que no sabe, Indira se llama, la insuperable es la mejor. Bueno, déjame, déjame ver si yo consigo a Chris video. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Loco, tú estás solo. Es para decirte algo rápido y urgente. Dime, dime, ¿qué es lo que? Loco, ¿cómo va a ser que tú me vas a invitar, diga a tu podcast? Y me dicen que tú estás hablando de mí así, no a la otra. En verdad, de ti yo no lo puedo creer. Yo te estoy llamando para confirmar. ¿El que yo te dice no de ti, Guillermo? Tú sabes. Yo te tengo que decir de tú que estás hablando, la otra. Y al final, o sea, yo no lo creo en verdad de ti. Y de Bacaloca menos, porque ustedes no son así. Pero la persona que me lo está diciendo es de confianza. Pero, pero. Yo te voy a decir quién es. Si tú quieres llamar ahora mismo, lo que tú quieras. No, está bien, está bien, está bien. Déjame saludar al canal tuyo, al de Carlos. Sí, Carlos. ¿A esta hora? ¿A esta hora yo grabando y Carlos? No sé, Jeremy, no sé. Yo no sé. ¿A quién era tú grabando? Yo, yo grabo a toda hora. Yo no sé si tú estás trabajando, tú estás trabajando ahora mismo. No, lo que pasa es que yo soy vago. Yo a esta hora no puedo estar trabajando. Yo lo siento. Va a seguir. Jeremy, pero tú vas a seguir. Cógelo, cógelo en serio. En verdad, no, no estoy relajando. Ah, ok. ¿Quién, quién, quién te dijo que uno habló de ti? Camila. ¿Y qué nosotros dijimos de ti? Ustedes estaban diciendo que no, yo lo voy a invitar. Ese carajito no me, o sea, no me da risa ni nada, pero lo voy a invitar porque la gente es loca con él en el público. O sea, yo le conté a ella que iba para tu podcast y según ella. En verdad, yo estoy medio quillado con ella también, pero yo no sé si ella me lo hizo de maldad, me lo dijo de maldad, o sí, es verdad, porque yo no sé, no sé. Bro, Jeremy, yo tengo como, mira, Camila, es amiga mía, la quiero y la respeto. Y yo tengo como tres años, creo yo, o dos, siendo sincero, que ni la veo. La vi la última vez como en un evento que nos chocamos y todo fue amor y paz. Después de eso, yo no he hablado con ella. Y segundo, nunca he dicho tampoco esa vaina. Nosotros nunca hemos hablado de ti. O sea, dije así, bro. Nosotros, la vaina que yo te dije fue cuando fuimos al video de Carlos Durán, que te dije todo lo que te dije. Y yo te dije, yo de mi parte lo que traté de darte consejos y que tú sigas para adelante por la vibra bacana y el corazón que te di, ¿entiendes? Eso es cariño. O sea que, ah, pues está bien. Entonces, yo le digo, oye, este tipo talón. Tienes que estar oro. No, en verdad, en verdad. Usted me cae en pila de bien. En verdad, yo cogí todo tu consejo. Porque tú te ríes. Tú estás grabando también. Ya, yo no puedo más que en verdad. Sale de mi canal, de verdad. Ya que lo ibas a hacer. Sí, por favor. Te sabía, bro. Y qué tipo me voy a ir. Este es para toda la familia, güey. Un helado de bebé. Ah, verdad, dime, M, M. No, Marta Morena, grande. Marta Morena, págame. Marta Morena. Gracias, gracias por la llamada y gracias por el saludo a mi canal de la que yo soy. No, pero bueno, que ayer me cuídate que metas mano, sigue metiendo mano. Camilo, un beso, mi amor. Igual. Cuidado, hombre. No, ve. Yo no es por la bebé, le va a caro, le va a caro. El final es súper, muy bacano. Llama, señor. Llama, llama. ¿Cómo tú le vas a decir ese hombre? Con lo cual, tal vez. Por ello me escucho doble. Está raro, pero... Está bien, pero tú estás solo, es rápido, por favor. Sí, yo estoy solo, tengo mi carro, tengo. Mira, tú me puedes hacer el favor de prestarme 80 mil pesos, que la tarjeta me la acaban de bloquear. Eso, pero, que yo voy de camino a dónde, güey. ¿Para dónde? Por una transferencia. Yo compré un carro ahora mismo. Te digo, compré el carro ahora mismo. Diablo. Compré un carro ahora mismo, entonces ya tengo una buena. Ya tengo como 700 y pico, porque papá me va a rentar. Y voy de camino a buscarlo, tú verás cuando yo subo la foto ahora. Diablo, pero ni ni 50 para salir de... Es el bobo, porque tú me hubieras tirado ayer. Y yo no estaba dique en eso. ¿Y qué carro es, Yair? ¿Cuánto carro que tú vas a comprar? Yo tengo tres. Eh, y dos más. Y la guagua. Pero que la guagua de renta y en dos son para poner a ese Uber. Me dan 20 mil. El pero vende uno y dame su cuarto. Oye, mamá. Y el carrito aquí para producción. Por favor Espérate, espérate, que tengo un ínterle malo Quédense ahí, que tengo un ínterle malo, quédense ahí No, que estoy llegando a ti, para que no va el que es bobo Para que salga también eso Camila sabe que lo que quédense ahí, quédense ahí Quédense ahí, que estoy llegando a mí, por ahí mismo Mírenlo ahí el dile Y voy a llevar el carro ahí mismo con ustedes, quédense ahí Oh, shit, for real Loco, bendiciones, oíste, bendiciones, hermanito Loco, vende la pa' solo, dámela, ven No, compré otro, compré otro, compré otro pa' tripiar Hablamos ahorita, niño Dile Dale, dale Miren, no malinterprete que él dice bebé A sus amistades Ay, déjame llamar Yalini Yalini Aló Dime, ¿a ver estás sola? Sí, ¿qué es lo que pasa? Mira, eh, los Ventura Te escribían o te llamaron? Ellos iban ahí hoy para el programa Pero yo estaba ahí, no me sentí con ellos Porque El programa de hoy se canceló Y al final ellos no pudieron Y yo estoy, yo voy ahora de camino pa'l cine ¿Qué ha pasado? Dijo Mira, en verdad, yo voy a ser sincero Ellos me dijeron a mí, o sea, ellos me contaron como que querían grabar algo con nosotros Pero ellos me dijeron Ellos lo que me dijeron, dije que tú estabas en contra de eso Dije que querías salir ¿Qué? ¿es verdad? Ellos me dijeron eso, entonces yo me sorprendí porque dije Yalini y yo nunca hemos tenido un problema Nunca en la vida Pero al contrario, loco Porque Brandon me llamó y me dijo eso cuando yo lo invité pa'l programa Y él me dijo Y él me dijo, Jeremy me dijo a mí, que él no tiene problema en grabar contigo Que él graba hasta como Que él no tiene que ver Y yo le dije, no, yo sé que Jeremy no tiene problema conmigo Pero yo lo entiendo porque yo le dije a él, ¿no? O sea, que yo no tenía problema tampoco en grabar Pero y por qué entonces ellos me saltan con eso Porque ellos lo que me dicen, tú sabes que Yaleni tiene problemas con un pila de gente Y ellos me saltan con eso, o sea Y yo dije, pero Yaleni puede tener problemas con quien sea Pero yo nunca he tenido un problema con Yaleni O sea, yo no sé por qué ella, o sea, diría eso, ¿te entiendes? Y te estoy llamando en verdad, o sea, yo te voy a escribir Pero en texto uno mal interpreta cualquier cosa, ¿te entiendes? Entonces yo quería hablar con ellos No sé si es que ellos se sienten sentidos porque le cancelan el programa No sé, pero ellos me dijeron eso, de que no, y Yaleni dijo eso Y ni con ella vamos a grabar, o sea, yo me sentí mal Porque Yaleni diciendo eso de mí Y aparte de eso también, o sea, ya que estamos aquí Me han dicho que tú estás en el edificio hablando de mí, me siento mal, ¿te entiendes? Mira, Jeremy, yo soy muy clara y soy muy frontal Y yo no tengo nada que decir de ti porque literalmente tú y yo ni siquiera compartimos Como por ejemplo, quizás tenga para decir algo así Y tampoco ni siquiera he dicho gran baila Porque yo creo que comenzó a atacarme y yo no la ataco a ella ni demás Yo no hablo de la gente, yo digo la verdad Y si yo voy a hablar algo, yo no tengo nada, no sé, no digo mentira o lo que sea ¿Qué yo tengo para hablar de ti? ¿O quién de mi entorno habla de ti? Si en mi entorno realmente nadie te menciona como tal Entonces, yo no estoy en chisme, ni en vaina, ni en nada Yo no tengo chismes personales, ni joven con gente, ni hablo de nadie ¿Cómo que tú no estás en chisme? Si tú no estás me chismeando que vive en esa emisora No, pero ¿con quién yo chismeo? Es mentira que le has conmigo, mi amor ¡Llama! ¡Llama! ¡Llama cámara, mi amor! ¡Llama! ¡Llama, mi amor! ¡Mira! ¡Llama cámara, mi amor! ¡Llama! Oye, mira, de verdad Bueno, nunca vamos a estar con esa vaina, oíste Nunca en nuestra vida, oíste Queremos pila, ¿viste? Mi amor, ya tú sabes Yo también lo quiero pila, ¿viste? Y no No, le digo yo a ellos, le digo yo a ellos Le digo yo a ellos Voy a llamar a Yalene Le voy a decir de todo Ay, no a Yalene ¡Ey, real! Lo que yo estaba alegando esa llamada Lo estaba alegando Pero ustedes están grabando, ¿eh? Sí, sí, sí Es para mi canal, mi amor Mira, saluda ¿Qué marido te sabes, mujer, que tú tienes, linda? No, mi amor Yo sé que ese marido tuyo me cae atrás Mira, hay un hombre que ni corre Pero de él, está bien Te amo, te amo, vale Igual, bye Te queremos pila, dale Y yo a ustedes Dale Mira, tranquilo Se lo toma tranquilo ¿Quién? ¿Quién? Yalene no coge eso Para picar a quien sea con esa lengua Déjame yo busco a otra víctima Ay, a Yuvel 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 que debería empeñar Ah, sí Silencio Aló Dime una vez, Cania ¿Qué lo que? ¿Con quién tú estás? Hola Júralo por tu mamá Te lo juro Eh, mira Eh, yo En realidad te quería llamar Porque yo me sentí mal Porque Me estaban diciendo como que Tú estabas hablando vaina de mí Yo dije, pero yo estabas hablando con Scania ahorita O sea Y que Como que no me querían Como que se yo Como en el coro Y bailo Y bailo Ay, mi madre Que yo estaba hablando mal de ti No tú El coro ¿Qué coro? O sea, Laura Indira No, 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 no Es mentira Tú sabes con mi mamá contigo Cada vez que te ve y baila O sea, con tus amigos Con mis amigos Ángel, Nata y esa gente Ese fue el que me dijo, amor Y el otro ¿Cómo se llama el otro? Ángel Ese El coro Que se yo qué Y que Tú estabas como Y como de coro en coro No, es mentira Pero de verdad, loca Yo me siento mal Mira, loca De verdad, yo me siento mal Yoooo Mira, mira De verdad que no De verdad De verdad Te imaginé Yo dije, pero ¿Qué es lo que le pasa a esta muchacha? Aquí, ya Scania saluda Al youtuber Jeremy Toma, espérate Hola Un saludo a todos De acuerdo que estás así Tienes que hacerme bromas Dígame No es que la broma de eso Es chulo La broma, ¿no te gusta? Hermano, por ahí te vi Con una bolita para Carol G ¿Viste? ¿La viste? ¿Quién me subió tan rápido? ¿Y usted no va, amiga? No, yo estoy quedada, hermano ¿Te quedaste? Yo me volé para Baponi ¿Quieres que te dé el otro? Sí Vamos, vamos a hablar ahorita de eso Vamos a verlo tú, manita Bueno, saludos a toda mi gente Y di Jeremy Vlogs Hola Y maulla, porfa ¿Qué le digo a Dylen? Ale Dylen Wow ¿Tú ocupas ahora? Poquito, pero dime Dylen ¿Cómo es posible Que aquí Como yo soy contigo Me digan Que tú estás hablando mal de mí? Y hablando mal de ti, ¿en dónde? Ay, no Si es una vaina para tu canal de YouTube Ya, Camila Ya Dylen, tú eres loca Tú es la noche de la noche Si tú no me crees, yo te puedo llamar mañana, no importa Por ahí Pero hablando mal de ti, ¿en dónde? Ya está bien, Olvido Te le sorré para ponerla más baila ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me encanta! ¿Me estoy llamando Dylen? Dylen Dylen ¿Qué fue Jeremy? Silencio ¿Qué habla? Ok, pero ¿quién te dijo? Eh, ma, ni siquiera me diga quién te dijo Porque a mí no me interesa Tú sabes que yo no voy a hablar mal de ti Yo te lo voy a decir fue Jeremy Yo no tengo razones para hablar mal de ti ¡Ay, Jeremy! ¿Qué fue? ¿Quién? Jeremy 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 Yo lo esperé de todo el mundo a menos de ti Espérate que yo no te entiendo Que ustedes, que ustedes me invitan a verse al show Porque yo daba contenido con Jailene What? What? Pero de todas las veces que tú ha venido al show Tú tienes más de un año viniendo al show Yo creo que tú solamente has llamado a Jailene una sola vez La ve de la peluca O sea, la ve que hicimos imitando a famosos O sea, es que, es que no Porque si no, yo invitara a Black Para conseguir que se haya contenido del Alfa Y yo invitara a todo el que ama con artistas Para conseguir contenido del artista Tú sabes que yo te invito al show Porque tú eres du... Yo te lo dije el día, el día que hablamos Yo te lo dije, tú eres dura Tú eres muy disciplinada Y tienes pila de talento Aparte es que tienes los números Yo te cuento la caricha, mira Yo te amo, mamá, de verdad Yo te amo, mira, de verdad, con mi vida Mira mi vida Qué loca Y de cuándo a dónde tú crees que llegó a hablar mal Y dime Dime, tú eres Enrique sin internet Yo quedé con funchichita Yo quedé con funchichita Yo dije que Yo pensé, vine a ver Y ella está diciendo eso Por lo que estaban hablando En el que se siente a Yeli Que la Piri con Camila Y yo te dije no No, mi amor Eso no puede ser Pero bueno Estamos grabando Dilein te amo, yo sí Dilein te amo, yo sí Pero cuál En mi canal En mi canal, di hola, eh Hola Jeremy Vlogs y me aúlla, porfa Hola Jeremy Vlogs Te amamos Dilein, bye mi vida Tan bella Ey Mira, el final No, pero ya Yo siento que ya Ya, ya mi vida no, mi amor Es que ya Un aplauso porque Acabamos bien, de verdad que sí Se hicieron muchas llamadas mi gente Muchas personas cayeron Yo siento que sí No, pero la gente cayeron La gente cayeron La mejor para ustedes La Benite, la Benite eso fue La Benite, porque fue algo Sí, fue dura, fue dura Porque fue como sincronizado Sí Para ti Eh, me gustó mucho Pero, la de Dilein Porque se mostró como vaina Como que interesada Y me llamó para atrás Y la Benite se adoptan La favorita mía fue Realmente O sea, todas las que yo hice Mentira No, pero la mía fue la de Benite Rompió Y la de René Y la de Karen, fue dura Y la de René No, en verdad toditas fueron duras Todas Pero, mi gente Este video ha llegado a su fin Tenemos demasiado grabando aquí Nosotros tenemos desde las 12 grabando Y son las 9 Yeah No, mentira mi gente Gracias de verdad que sí Despidan el canal de ustedes Bye Suscríbanse Denle like Compartan ¿Cómo es? ¿Cómo es? Activa la campanita Suscríbete La comunicación ¡Bá! ¡Bá! ¡Suscríbete al canal!